Hola amigos, cuando hay una infidelidad o alguna mentira grande en la pareja, solemos sentir que algo se rompió y que ya no se va a poder reparar. El día de hoy reflexionaremos juntos en algunos puntos para tomar en cuenta y ver si puedes rescatar tu relación. Primero, ¿cómo estaba su mente? ¿Cuál era el estado mental en el que se encontraban? ¿Estaban enojados, celosos, confundidos? Dos, dense un espacio donde puedan platicar sincera, honesta y tranquilamente. Dense lapsos de cinco minutos para que cada uno se pueda expresar libremente sin que el otro interrumpa y aclaren dudas. Tres, tanto tú sufres como el otro sufre. Si tú mantienes esto en cuenta, va a ser muchísimo más fácil que puedas ser empático y puedas comprender qué es lo que le está sucediendo a la otra persona. Y número cuatro, lleguen a acuerdos, pero estos acuerdos tienen que mantener el amor y el respeto por sobre todas las cosas. Aún si deciden separarse, es muy importante que mantengan el amor por encima del rencor. Comparte nuestro video y recuerda, reflexionando se llega a Roma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!